Cualquier cosa puede pasar Sábado con Prince, es la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy Por favor, vamos a recibir de inmediato a nuestra segunda invitada Es vía Skype, desde la ciudad de Miami Les voy a dar algunas características de esta personalidad Ella es modelo, actriz, empresaria, reina de belleza, comunicadora social y ahora cantante ¿Necesitan algo más? Pues no existe Con nosotros Patricia Zavala en Sábado de la Noche, bienvenida Hola ¿Cómo estás? Ay, qué bello ese perrito, ¿cómo se llama? Ya lo voy a sacar, lo que pasa es que quería saludarlo Hermoso A tío Prince, a su tío Prince Besos, mi amor ¿Cómo se llama el perro, Prince? Viste, ya lo olvidé, viste Viste, viste, viste Lo que pasa es que él nos estaba contando Nos estaba contando que era muy malo con los nombres Y no los ha demostrado aquí a lo largo de todo el programa ¿Sabes por qué? Porque él viene y le pone su propio nombre a todo Por ejemplo, yo no soy Patricia, yo soy Gladys para él Es correcto, es verdad, es cierto ¿Yo cómo soy para ti? Melisa Bueno, podemos cambiarnos de aquí al final del programa Vas pensándolo Total Patricia, bueno, queríamos conversar contigo sobre muchas cosas Primero, porque hace tiempo no lo hacíamos a través de este programa Segundo Creo que la última vez que estuve ahí Estaba concursando para Chica y Y fuimos todas las concursantes en ese momento Que estábamos promocionando el concurso Y es la última vez que fui Pero igual siempre estoy pendiente de todo lo que haces Y de verdad me gusta mucho trabajo, gracias Así que pendiente estoy Ahora que no haya ido Además, bueno, actualmente tienes dos programas Bueno, un programa y una participación Uno de ellos es en Entertainment Television Como lo venías haciendo desde hace un rato Se llama Kiss Van Love Kiss Van Love, sí Y por otra parte, en Telemundo Estás cubriendo lo que son las alfombras rojas Es muy cómico porque son dos cosas completamente distintas Aunque pareciera que es lo que venía haciendo desde hace tiempo Son dos cosas completamente distintas Porque Kiss Van Love Es un formato que es más un reality show Donde mi participación es un poco más como la mejor amiga De la participante Que está pasando por todo el experimento social de los besos Es una propuesta completamente distinta Jamás de mi vida Había hecho, visto, participado en algo así Así que me encantó el día de poder formar parte de tu tanga Hicimos una gira de medios increíbles Por toda Latinoamérica Estuvimos en Argentina Chile Uruguay Perú Colombia Promocionando el show Y ha tenido un rating increíble Ha tenido unos números muy chéveres Y de esas cosas que no te imaginas que van a pasar Grabamos la primera temporada en agosto del año pasado Y para el segundo capítulo Que estaba en el aire Ya me habían confirmado la segunda temporada Así que yo ¿What? O sea Lo hicimos como un experimento Vamos a ver qué tal Le va a decir Porque es una premisa fuerte O sea, no es muy fácil De entender y de asumir Sobre todo en Latinoamérica Donde sigue muchísimo machismo Me encanta formar parte de un programa Que sea una cachetada de alguna manera el machismo Y no nos imaginamos Porque tengo entendido Tengo entendido, Patricia Que una misma chica Tiene que besarse con ocho hombres Para escoger su favorito Sin verlo, por supuesto Solamente esta selección No tiene que besarte Decide besar Es una chica que besa a ocho chicos Con los ojos vendados Wow Y lo más interesante del proyecto Es que son chicas que tienen alguna historia en el amor Tuvimos una psicóloga Tuvimos una chica de 36 años Que se estaba divorciando Que solamente había besado a su exesposo Entonces siempre viene con un poquito más De nada más los besos y ya, ¿no? Entonces la chica besando Besa a ocho chicos En el mismo día En el mismo instante Obviamente hay n cantidad de casting Para llegar a donde estamos Porque son cuatro chicos Que serían completamente el estilo de ella Y cuatro que serían completamente lo contrario Entonces ella los besa Y nada más Basándose en la química del beso Pasa la siguiente etapa Y vienen todas esas impresiones De jamás en mi vida Me hubiese besado con un hombre así O es completamente perfecto para mí O sea, son un montón de cosas psicológicas Y sociales que empiezan a jugar Cuando tienes los ojos vendados Sientes las cosas completamente distinto La química hace un trabajo distinto Muchísimas cosas que yo desconocía Del beso De lo que significa tener química De lo que realmente significa conectarte con una persona Y lo he descubierto todo en Kiss Bang Love En estas dos temporadas También este programa Kiss Bang Love Fue La excusa perfecta Me pareció una cosa tan romántica Porque yo sé que suena tan frío El tema de besarse a ocho chicos Y luego Elegir cuatro Con la química del beso Y luego de ahí Hasta llegar a uno solo Suena como una dinámica Súper fría Y súper Que es esto Así no funciona el amor Pero realmente Como son personas Que están ahí buscando amor Y están pasando por un momento tan vulnerable Como es exponiendo su química Dejando que su cuerpo hable Me inspiré muchísimo Y decidimos escribir Decidí escribir una canción Que fue el soundtrack Luego Que se llamó Un beso Inicialmente la escribí en inglés One Kiss Y se la mostré el equipo de producción Dije chicos ¿Qué tal? Era un demo O sea Literal así Que la hice en piano Y la escribí Le dije Bueno chicos ¿Qué le parece la canción? Y me dice Nos encanta Bueno claro Obviamente la canción está basada 100% En las frases que las chicas iban diciendo Mi idea que iban dándoselo Iban dándoselo Así que iban besando los concursantes Y ya iban expresándome cosas como que No puedo creer que esto está pasando Se me va a salir el corazón por la voz Esas eran cosas que iba escribiendo Porque esto me lo tomé Súper terapéutico O sea Entender realmente lo que iban sintiendo a ellas Y lo que iba pasando Para mí fue Una cosa increíble Bueno de ahí salió esta canción Un beso One kiss Y El productor Que es amiguitísimo mío Tuvimos la experiencia De hacer coffee break N cantidad de alfombra juntas Me dice Pati Sácalo tú Cantando Y yo ¿Estás seguro? Y le dije Bueno los planes nunca fue Sacar Música En este momento de mi vida Pero Siempre Estuve ligada a la música De una manera muy personal Entonces bueno Se dio la oportunidad De sacar la canción Me gustó la mezcla Que le hicimos Con un chico De Perú Que se llama Renzo Me gusta el job Que lo creamos Y nada Terminó siendo el soundtrack De la canción Cada vez que la escucho Me remonta a un momento específico Un momento muy específico De mi vida En lo que estaba sintiendo Y lo que estas chicas Estaban viviendo Así que para mí es muy especial El proyecto de Kestendal Y la canción Y lo que significa De verdad Darse una oportunidad Atreverte a algo Lo importante de todo Esto es una oportunidad para mí Patricia Lo importante de todo Esto es que ahora También eres cantante Agregado A toda esa cantidad De cualidades Que ya estábamos Enumerando al principio ¡Ey! Ahora cantamos No, pero En verdad Es algo que ha sido Parte de mi vida siempre Y hablando Y hablando Y hablando del beso Precisamente cuando Uno comete el error De etiquetarse Uno comete el error De decir Esta es mi marca Y esto es lo que yo hago Y de esto Y esto y esto Y cuando vienes a ver Te pones en una caja Así de pequeña Y resulta ser que no Porque Puedes expresarte De millones de maneras Si sabes escribir una canción ¿Por qué no ponerla de afuera? Tienes que salir De tu zona de color Porque no Yo creo en mostrar Y dar Y no sencillamente Por llamar la atención Y que Oh Puedo hacer esto Puedo hacer aquello Y me tomo una selfie Y te miras No La idea es inspirar A otras periodistas A otras chicas A que Si pueden Si quieren Pongan el corazón Que se puede Yo creo Yo creo en el trabajo Creo en Metas Patricia Y si de alguna manera Alguien escucha esa canción Y dicen Wow Mira Ella lo hizo Yo también quiero Pati Hablando Hablando del beso Que es el título De tu nueva canción Y que Los venezolanos Queremos conocer Muchísimo más de ella Y que empieza a sonar En todas las En todas las radios Nacionales Nos viene una pregunta A la mente A Patricia A Patricia Zavala Se le conquista Con un beso Me gustó De verdad Pero claro No pero bueno Yo te conozco Pero Venezuela no La química del beso Lo dice todo Con un beso Dicen Que ahí es donde Realmente te enamoras Porque visualmente Es una cosa Pero lo que tu cuerpo Realmente siente Eso no lo puedes No lo puedes Fungir Y ahí Es donde el beso Hace su magia Así que a mí sí A mí se me confundió Patricia quería Quería saber Cómo ahora Aprovechando Pues esta pregunta De Prince No podía Dejar pasar La oportunidad De preguntarte Cómo está tu corazón En este momento ¿Tienes pareja? Ay, pues no se me nota En la cara ¿Estás feliz? Feliz ¿Felizmente empatada? Soy 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 extremadamente romántica Soy extremadamente leal Y me gusta La vida en pareja También soy impulsiva Y me gusta tomar retos Y aventarme Y irme de viaje Y lograr Un objetivo Pero me gusta Me gusta la vida en pareja Me gusta estar Estable Pero tu corazón Tiene nombre Patricia Tu corazón Tiene nombre Yo he sido un poco más Volátil Y he sido un poco Más como Como quien dice Hago que mi relación Sea pública Pero de un tiempo Para acá He aprendido Que lo que uno No publica Se lo goza Como que más ¿No? O sea Que si tiene nombre Ese corazón Pero no No lo quieres No lo quieres Hacer saber Por lo menos Dinos Es venezolano Ay Pero tu deja Tu investigación Tranquila Que yo no digo nada Aquí no sale nada Mira Cuéntanos algo Si recibieses La propuesta De algún programa De televisión En Venezuela Que quisiera ver La faceta De cantante De Patricia De Patricia Zavala ¿La aceptarías? Me encantaría Me encantaría Porque uno Uno nunca sabe Cualquier cosa Puede ocurrir Venezuela es mi casa Venezuela O sea Yo tengo Fuera del país Cinco años Pero yo jamás Me he quitado El acento Incluso he trabajado Siempre en canales Internacionales Porque mi carrera Empezó En un canal Internacional Sigo trabajando En canales Internacionales Donde típico Te dicen No Tienes que poner El acento Neutro Y yo No voy a hacer Yo soy venezolana Yo hablo así Mi humor es este Y El que me quiere Me quiere con ese Con ese país Y realmente Siempre ha sido Como que incluso Algo que Dijo mi contrato No voy a hablar Yo te juro Yo te prometo Y te juro Y seguro que Melisa Se acoge a mi comentario Que Venezuela te ama Por ser una venezolana Tan exitosa Tan maravillosa Una chica Con una proyección Internacional Muy bonita Y que creo que Los venezolanos Particularmente yo Aparte de ser su amigo Me siento muy orgulloso De su carrera Porque la he visto Entrevistar a grandes Del mundo de Hollywood Y eso para los venezolanos Es un orgullo Además Prints Venezolanos Que se apoyan Entre ellos Que están logrando éxito Por ejemplo Sé Y ya tenemos que finalizar Patricia Pero no quiero que te vayas Sin contarnos sobre esto Que estás apoyando Ángel Sánchez En su nueva campaña De lentes Ay sí Ángel Ángel Con Ángel Hicimos La campaña De su De su Eyewear De sus lentes No, no No es un apoyo Estamos Hicimos la campaña De su Salió hace poco Con la campaña Fue como que El gran lanzamiento Que tuvo Y sales bellísima Sales preciosa A mí me encanta O sea Con Prince Incluso también Ángel Sánchez Obviamente ahorita Estamos haciendo Toda la campaña De su Eyewear Pero incluso Prince Me hizo un vestido Para los Golden Globes ¿Te acuerdas? Correcto Hermoso además Y una anécdota Y lo hicimos juntos Fue así como que Ponemos los hombres acá Ponemos los hombres acá Que de hecho Bien bonito recordarlo Porque en ese momento En esos Golden Globes Carolina Herrera Vistió a una actriz De amarillo Ángel Sánchez Una de azul Y tú ibas vestida de rojo Y sin darnos cuenta Logramos hacer El tricolor nacional Y fue una experiencia Muy bonita En esa oportunidad Sí En los Golden Globes O sea Y a mí me dio mucho orgullo Me dio mucho orgullo Estar en una alfombra Con un diseñador venezolano Aparte a mí Yo con el diseño venezolano Siempre voy a tener Una relación bastante estrecha Porque Bueno O sea No es nada más El hecho de apoyar algo De verdad Me identifico Soy venezolana Me encanta lo que hacen O sea En cualquier parte Onde me pare Siempre voy a tener Como mi corazón Digado A ese sensación especial De ser venezolana Bueno señores Era Patricia Zavala Un millón de gracias Reitero todas las palabras Que te acabas de decir Prince Además Te podría Podría agregar Una cierta envidia De la sana Porque conoció a James Long Total Fue la modelo De uno de los videos Hace ya unos Tres o cuatro años No me acuerdo No me acuerdo Todavía Pero fue muy cómica Esa experiencia también En el video De James Long Hicieron como un throwback A la canción famosísima De The Beautiful Y hicieron como un momento Y hace poco también Tuve la oportunidad De estar en un video De Romeo Santos Que también me llenaba Muchísimo orgullo Porque con Romeo Ya lo conocía Y Ozuna ¿Dónde lo dejas? ¿Ah? A Ozuna ¿Dónde lo dejas? Era Romeo con Ozuna El dedito de los ojos Claro Pero pues pasa Romeo lo conocía Y Ozuna lo conocía En ese momento Y sabes Fue una de esas cosas Y el director Era Nuno Gómez Venezolano Fue una de esas cosas Que era muy lindo Te comento Porque hace muchos años Antes de formar parte O sea Antes de formar parte De James Antes de trabajar Delante de las cámaras Yo hacía vestuario Era vestuarista O sea Literalmente Hacía vestuario Para otras personas Y estaba pendiente De que se iban a poner Y todo aquello Y en ese periodo De vestuarista Conocía a Nuno Y a todo el staff Que hizo el video De sobredosis Que luego lo censuraron Porque era súper sexual Y qué sé yo Y este que lo trae Por favor Pero el caso Es que el staff Que estaba ahí Era el equipo Con que trabajaba Hace años Hace años Hace años Con vestuario Fue muy cómico Fue muy cómico Porque estaba a mí Que disculpa Patricia Yo de verdad Te vas a poner con eso Conmigo Y que bueno Que no has cambiado Tenía un talento venezolano Entonces Que trasciende fronteras Un beso inmenso Que nos van a matar aquí De ya producción Dicen que se nos acabó El tiempo Así que Que continúen los éxitos Y que pronto Estés por Venezuela Ojalá Se extiende La invitación Del Miserio Para participar allí En carácter de cantante Sorpresas pueden haber Y ella tiene todo Para estar en un escenario Tan maravilloso como eso Y sobre todo Que el público venezolano Pueda disfrutar De tan hermoso talento Que tiene esta chica Así es Muchas gracias ¡Amo! Besos Gracias por este contacto Un beso inmenso La etiqueta El día de hoy Sábado con Prince Será Patricia Zavala Desde la ciudad de Miami Vía Skype El mejor día La mejor hora El mejor momento Cualquier cosa puede pasar ¡Suscríbete al canal!